La Policía Municipal de Sayula de Alemán, Veracruz, se encuentra vigilando las diferentes instituciones educativas de este municipio. Refuerza vigilancia a la Policía Municipal de Sayula de Alemán, Veracruz, a las escuelas educativas de esta ciudad, ya que por la temporada vacacional estas instituciones quedan solitarias. Es por eso que esta corporación policíaca lleva a cabo la vigilancia continua en el transcurso de la noche. Esto para evitar el robo a las aulas, ya que cuenta con equipos electrónicos para la educación de los alumnos. Respecto a la seguridad, se encuentran con dos patrullas con un efectivo de 25 personas. Se hacen rondines en la seguridad de las escuelas, de las secundarias que cuentan con equipos de cómputo, más que nada. Y así mismo se hace un rondín periódico de distribución de horario, confidencial, para que no sucedan los robos, como siempre han sucedido en otros lugares y aquí también podría suceder. Para TBS Noticias, tvsureste.com, Elizabeth Martínez. Gracias. Gracias.